Buenas noches mis queridísimos Les amo con todo mi corazón Muchísimo Gloria a Dios Bueno, entonces Hablemos acerca del reino Aleluya Empezamos la semana pasada Diciendo alégrate que el reino está aquí Vamos hoy entonces A seguir con nuestra segunda lección Sobre este tema Tan importante Leemos en Mateo 9 Versículo 35 Mateo 9 35 si no tiene su Biblia puede Mirar a Las pantallas Recorría Jesús Todas las ciudades Y aldeas Jesús no era estático Jesús Fue el que se inventó el Evangelio Cambia No se quedaba en un solo lugar No estaba encajonado Un sistema Ni un edificio Su púlpito Eran las ciudades Y las aldeas Enseñando En las sinagogas De ellos Cuando se lo permitían En algunas sinagogas No se lo permitían Y en otras que se lo permitían Y en otras que se lo permitían Después que hablaba Ya más nunca Lo volvían a invitar Enseñando en las sinagogas De ellos Y que era lo que hacía Y predicando El Evangelio Del Reino Predicando No el Evangelio De sanidad O de prosperidad O de De santidad Nada Predicando El Evangelio Del Reino El Evangelio Del gobierno El Evangelio Del dominio El Evangelio De la influencia De Dios Sobre todo El Universo Era lo que Porque el vino A traer un Reino El no vino A traer una religión Y es tiempo Que usted salga De la religión Y entre al Reino Porque su autoridad Va a estar En la medida Que usted Conozca al Reino Tranquilo Estamos empezando Es posible Que lleguemos A 20 o 25 lecciones En este aspecto Tenemos el año entero Y yo estoy muy joven Para estar aquí Así que tranquilo Amén Amén Alguien dice Y el se lo cree Con mucho Fervor se lo digo Yo me lo creo Aleluya Recorría Jesús Todas las ciudades Y aldeas Enseñando En la sinagoga De ellos Y predicando El Evangelio Del Reino Y sanando Toda enfermedad Y toda Dolencia En el pueblo Padre Gracias Yo decreto ahora Que toda palabra Que sale De mi boca Viene en el poder Del Espíritu Santo No permita Que ninguna palabra De mi invención O de mi perjuicio Se manifieste En mi mensaje Que la carne Se ha hecho un lado Que la mente humana Se ha hecho un lado Y que la mente De Cristo Se pose en mí Y que la unción De Dios Y que Dios Ponga sus palabras Las únicas palabras Que traen fe Son las palabras Que salen De la boca De Dios Siempre y cuando Dios las ponga En la boca De un hombre De Dios En el nombre De Jesús Amén Creo que es de suma Importancia Mis hermanos Que la iglesia Entienda Que es el reino De Dios Este tema Era como dijimos La semana pasada Importante Para Juan El Bautista Después era importante Para Jesús Y era importante Aún para Pablo También Entonces debe ser Importante Para nosotros Hay muchas cosas Que la iglesia Está predicando Hoy De las cuales Juan el Bautista Nunca predicó Jesús nunca Las mencionó Y Pablo Nunca Las Las predicó Como que eran Importantes Así que Si Jesús No lo predicó Si En la iglesia Primitiva No se practicó Si Pablo No No lo puso Como doctrina Yo tampoco Voy a molestarme Con ello Voy a mantenerme Dentro De los parámetros De la enseñanza De Jesús La práctica De la iglesia De la iglesia Primitiva Y la doctrina Apostólica En las epístolas Así que El reino Debe ser importante Para nosotros Diga amén Ahora Sabemos que hay temas Que son secundarios Y esos temas Secundarios Los podemos Los podemos Predicar Pero Muchos de esos temas Son de la periferia Del evangelio Pero hay otros Que no solo Son importantes Hay otros Que son cruciales Son urgentes Y hay que dar Importancia Donde está La importancia Cuando la iglesia Abandonó Este tema Del reino O lo tergiversó Cayó en decadencia De poder Y ya no pudo Hacer las obras De Dios En la tierra Como hizo Jesús Hicieron Los apóstoles Así que Lo que estamos tratando De hacer Con esta serie De enseñanzas Es reconquistar Este tema Dentro de los parámetros De la revelación De las santas Escrituras Siempre Siempre Manteniéndonos Dentro de los parámetros De las sagradas Escrituras Hoy Tengo una pregunta Y la pregunta Es por qué Enseñar Acerca del reino Por qué Enseñar Porque es importante Que yo Teniendo tantos Temas posibles Que yo pudiera enseñar Y posiblemente Otras cosas Que serían Un poquito más Emocionantes Para alguna gente Que viene a la iglesia Para ser emocionados No para ser Transformados Pero la efectividad Del predicador Del reino No es por la forma Como emociona A la gente La efectividad Del predicador Del reino Es la forma Como la palabra De fe Está en sus labios Y esa palabra De fe Llega al corazón De la persona Y causa una transformación En el individuo Porque el mejor pastor No es aquel Que hace a la gente Dependiente de él Es aquel Que enseña A la gente A caminar Independientemente Del pastor La dependencia La dependencia Suya Tiene que ser Del Espíritu Santo Yo solamente Soy un facilitador Como dijo Juan el Bautista Yo solamente Soy la voz De uno que clama En el desierto Entiende Y que dice Esa voz Preparate El camino Del Señor Endrezar Sus veredas Gloria a Dios Todo lo áspero Se arregle Todo valle Se ha alzado Aleluya Y todo Y todo collado Se baje Y entonces Se manifestará La gloria Del Señor Y la gloria Del Señor Se llama Jesús Alguien dice Aleluya Vamos a ver Entonces Por qué enseñar A seguir el reino Pudieran haber Miles de razones Pero yo solamente Voy a compartir Algunas La primera es Porque todo lo que existe Lo que somos Y lo que tenemos Proviene del reino Eterno E invisible De Dios No estamos hablando De un reino Geográfico No estamos hablando Del reino de Inglaterra O del reino De España O de ningún Ningún reino Estamos hablando De un reino Que es Que es una Posición geográfica En el mundo Del espíritu No sé si me entiende Es una posición Geográfica En el mundo Del espíritu Es el lugar Donde está La cuarta dimensión Es el lugar Donde está Dios Es el lugar Donde está La fe Es el lugar Donde está el poder Es el lugar Que está impregnado Con milagros Y con gloria Es el lugar Que gobierna Desde lo invisible Gobierna lo visible Gloria a Dios Así que Cuando hablamos Del reino De Dios Hablamos De todo Lo que existe Lo que existe Lo que somos Y lo que tenemos Proviene del reino Eterno Invisil Así que a mí Me conviene Conocer este reino Y accesar Este reino En la medida En la medida que yo Pueda accesar Este reino Voy a vivir Sin carencia De nada Yo dije Sin carencia De nada Porque Jesús dijo Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás cosas Serán añadidas Amén Con todo respeto Con todo respeto Buscar el reino Es más que venir A la iglesia Es más que dar diezmo Es más que orar Estamos hablando De una búsqueda espiritual Estamos hablando De explorar Explorar Y las cosas Más preciosas Nunca están Nunca están En la superficie Ha oído usted hablar De personas superficiales Fulano es superficial Ese predicador Es superficial Es una iglesia Porque se quedan Nunca exploran Yo no quiero ser Un cristiano superficial Tampoco quiero ser Un predicador superficial Porque las cosas De valor Nunca están En la superficie Para extraer El oro Hay que ir Muy abajo Para extraer El oro negro El petróleo Hay que cavar Muy abajo Para conseguir Las cosas poderosas Del espíritu Hay que excavar Muy arriba Aleluya Hebreos 11.3 Y aparentemente No tiene relación Con el reino Es que el reino Y la fe Tienen mucha relación Por la fe Habemos Entendemos Haber sido Constituido El universo Por la palabra De Dios De modo que Lo que se ve Lo que se ve Fue hecho No de la nada Muchas veces Escuchamos eso Y se ha predicado Y como un papagayo La gente lo repite Dios hizo todo De la nada Dios no hace nada De nada Ahí no dice Que la tierra Fue hecha De la nada Dice que fue hecho De lo que no se ve No de la nada Entonces Si fue hecho De lo que no se ve Eso me da Mi entender Que lo que no se ve Fue primero Que lo que se ve Y lo que no se ve Aunque lo que se ve Se deje De ver Aún yo puedo Otra vez Conseguirlo En el lugar Que no se ve Por lo tanto Si yo pierdo Cosas En el Oh my God Si yo pierdo Cosas En el área Natural En el área Que se ve En el área De los sentidos Supongamos Que me quede Sin ninguna De ellas Pero si yo entiendo Lo que es la fe Y ese reino No tengo ningún problema Satanás me puede Quitar esto Lo otro La gente me puede No importa lo que haga Pero yo sé A donde está Y sé a donde ir Y sé como ir Y sé como explorar Y sé como traer Lo del reino De Dios Para que se manifieste En mi vida En mi cuerpo En mi salud En mi familia En mi iglesia Y aún en mi país Aleluya Oh my God Por eso es importante Hablar del reino De Dios Porque lo que existe Lo que somos Y lo que tenemos Viene del reino Eterno Invisible De Dios Número dos ¿Por qué enseñar Acerca del reino De los cielos? Porque el reino De Dios En la dimensión Espiritual Donde están Todos los recursos Que necesitamos Para esta vida Y la venidera No solamente Para lo espiritual Pero tampoco No solamente Para lo material El mismo Del mismo reino Que yo saco Mi sanidad Saco mi salvación Del mismo reino Que yo saco Mi provisión diaria Yo también saco Mi protección De los enemigos Todo lo que yo necesito Están en el reino De Dios El reino Es dimensión espiritual Donde están Todos los recursos Que necesitamos Para esta vida Y la venidera Por eso Otra vez Vamos a la misma Escritura Es muy básica Mateo 6 33 Mateo 6 33 Vamos a buscar Primeramente Ahí está el problema Es asunto De primeramente No segundamente Primeramente Es asunto De prioritarizar El reino Y la mayor parte Como usted va a buscar Algo que usted No conoce O como usted va a buscar Algo que le dijeron Que era para el pasado Y para el futuro Y ahora aquí estamos Sin victoria No, 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 no El reino El reino Yo no No me confunda Con lo que están predicando Un reino ahora Que es una psicología O una filosofía Esto no es eso Y una de las razones Por las cuales estoy predicando Esto es para que la gente Entiende exactamente Que es La verdadera doctrina Del reino Alguien diga Aleluya Mas busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas Estas cosas O serán añadidas Y de las cosas Que Jesús estaba hablando Eran cosas materiales Estaba hablando De la comida Estaba hablando De la bebida Estaba hablando Del vestido Porque Él estaba Jesús estaba Enseñándoles a ellos Como vivir una vida La vida sin ansiedad Del reino Hermano Hay una vida en el reino Que se vive Sin ansiedad Y hasta que usted No descubra esa vida Usted aún no conoce La fe Y no conoce El reino Después que le dijo No se afanen Por el día de mañana El día de mañana Va a traer su propio mal No se afanen Afanen por lo que van a comer No se afanen Por lo que van a beber No se afanen Por lo que van a vestir Mas Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y su justicia Y todas estas cosas Que ustedes se están afanando Se le van a añadir Hay gente que están buscando Las añadiduras Aleluya Yo quiero que usted entienda El problema con la iglesia Es que ha estado Predicando fragmentos En vez de predicar El reino Con todo respeto La sanidad es un fragmento No es el reino La bendición es un fragmento No es el reino La prosperidad Es un fragmento No es el reino Aún la santidad Es un fragmento No es el reino Todas las otras cosas Que se han predicado Son Evangelios fragmentados Usted oye que la gente dice Nosotros somos de la santidad O nosotros somos de la fe O nosotros somos Los que predicamos La prosperidad O nosotros somos Los que predicamos Que Cristo viene Gloria a Dios Todo eso es cierto Y todo eso hay que predicarlo Pero si usted predica El reino En primer lugar Predicando el reino Eventualmente Usted tiene que cubrir Todas esas otras cosas Porque todas esas cosas Tienen sentido dentro De la predicación De la prioridad del reino Lea la Biblia No me crea a mi Por lo que estoy diciendo Lea los evangelios Busque la expresión El evangelio del reino Lo va a encontrar Docenas de veces En los evangelios En los hechos Porque era lo que predicaban Los discípulos Y Jesús Ok Interesante que Esta misma escritura De Mateo 6.33 Cuando aparece allá En Lucas En Lucas Dice Dice Busquen primeramente El reino De Dios De Dios Y dice Y todas estas cosas Serán añadidas Y enseguida Jesús dice No temáis Manada pequeña Porque a vuestro padre Le ha placido Daros el reino Si al padre Le ha placido Darte el reino El reino Está disponible Para que tú Lo explores Pero hay que buscarlo Y no está En la superficie Aleluya Que venga tu reino Levante la mano Gloria a Dios Padre en nombre Señor Yo pido Espíritu De sabiduría Y de revelación Sobre esta iglesia Y sobre Mí también Para poder compartir Estos Estos mensajes Que son tan importantes Para 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 Latinoamérica Para la iglesia De Jesús En el nombre De Jesús Amén Ahora ¿Por qué enseñar El reino? Número tres Porque más Del 80% Del contenido De la enseñanza Y predicación De Jesús Fue Acerca Del reino De Dios Él estuvo Siempre predicando Su primer mensaje Como vimos La semana pasada Su primer mensaje Fue Arrepentidos Y convertidos Que el reino De los cielos Se ha acercado Fue lo primero Que dijo Ahora Más del 80% De la enseñanza Y cuando Él dijo El reino De los cielos Es semejante A esto El reino De los cielos Es semejante A aquellos otros El reino De los cielos El reino De los cielos El reino De los cielos Usted busca Esa expresión La encuentra Docinas de veces Quizás Más de 100 veces Porque era Jesús vino A traer un reino Jesús no vino A traer una religiosidad Un reino Vino a traer Una influencia Un dominio Un gobierno En Lucas 4.43 Palabras de mi Jesús Pero Él les dijo Porque ellos querían Quedarse con Él En aquel lugar Quedaron tan bendecidos Con Con su ministerio Que no querían Que Él se fuera No querían Que Él compartiera El reino Con los hermanos De Colombia Con los hermanos De Venezuela Con los hermanos De Chile Querían Que Él se quedara Siempre en Panamá Y nunca saliera Yo estoy hablando De Jesús Ok Lucas 4.43 Pero Él les dijo Es necesario Que también A otras ciudades Anuncie El evangelio Del reino De Dios No el evangelio Bautista O pentecostal O asambleísta O cuatrangular O maranata Nada de eso O metodista O luterano O católico No Puro El evangelio Del reino Diga El evangelio Del reino Es necesario Que también En otras ciudades Anuncie El evangelio Del reino De Dios Porque para Este propósito Para este propósito He sido Enviado Jesús Entendía Y conocía Cuál era Su propósito Y Él no se dejó Desviar Ni desenfocar Por nada Ni por nadie En su misión El Padre Lo había enviado Como representante Plenipotenciario Del reino De los cielos Y sabe a que Él venía Él venía A establecer Una cabeza De playa Para invadir El reino De Satanás Como que no Entendieron Términos militares Cuando se dice Establecer Cabeza de playa Cuando un ejército Estranjero Tiene que entrar A un lugar Enemigo Y primero Manda un contingente Pequeño Se le llaman Fuerzas especiales En mi país Los marinos Son los primeros Que van Y entonces ¿Qué dice? Dice ellos Ellos que Que pusieron Un lugar O sea Ellos Llegaron Para preparar El ambiente Para abrir La playa Para abrir Jesús vino A eso Jesús Por eso Jesús No vino simplemente A ser nice Con el Él dice No El espíritu De Jehová Está sobre mí Porque Me ha ungido Para esto Para esto Para esto Para esto Y nunca dijo Para recoger plata Nunca lo dijo Aleluya Oh chica La mamasa Yo siento La presencia De Dios En este lugar El reino Está manifestando Tu reino Venga A este lugar Y tu presencia Oh yes Tu reino Venga A este lugar Y tu poder Se manifieste Sin igual Cante conmigo Oh Tu reino Venga A este lugar Y tu poder Se manifieste Sin igual Ok Es necesario Que también Nuestras ciudades Anuncie El evangelio Del reino El evangelio Del dominio La iglesia No puede estar A la defensiva Tiene que ir A un lugar Es más Cada vez que Jesús Mandó a alguien Le dijo Cuando vayan Digan El reino De Dios Ha llegado Punto No vayan A la defensiva No le pidan Permiso A nadie Usted no tiene Que pedir Permiso A ninguna Denominación Ni a ninguna Iglesia Ni a ningún Jefe A ningún Jefecito Solamente A Jesús Este es Su reino Este es Su reino Panamá El reino De Dios Ha llegado Arrepentidos Y creed En el evangelio A su nombre Gloria Jesus Sabes Tú a que Dios Te envió No a perder El tiempo No desenfocarte En cosas De la periferia No, 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 no Tú vienes a hacer Lo que Dios Mandó a hacer Por eso estamos Tan serios Con el evangelio Cambia Por eso Invertimos Dinero Invertimos Gente Invertimos Entrenamiento ¿Por qué? Porque ellos Están llevando El reino De Dios Están llevando A Jesús Están estableciendo Cabezas de playa Donde quiera Que lleguen Nuestro propósito Es que ahora En esta nueva etapa Del evangelio Cambia Vayan a un lugar Y lo peinen Lo peinen Lo peinen Lo peinen Lo peinen Se queden ahí Se queden ahí Se queden ahí Y cuando salgan De ese lugar O quede una casa De luz O una misión Otra Y dice Maranata Ese es el plan Aleluya Alguien diga aleluya Porque no vamos A cometer El error De mandar A la gente A que se mueran En un cementerio Los libertamos En la calle Y después Llegan a una iglesia Religiosa Y le ponen Ataduras Le ponen Grillos En los pies El reino Viene a libertar A la gente El reino Viene a libertar El reino Viene a libertar El reino Viene a libertar El reino Viene a hacerte libre Oh glory Jesus My God ¿Por qué? Enseñarse Que es el reino Número Cuatro Escúcheme Escúcheme ahora Porque fue el único El último Y único tema Que Jesús Predicó Por 40 días Después De la resurrección De entre los muertos Esto es importante Escúcheme con mucha cautela Y con mucho cuidado Esto le va a enseñar Algo a ustedes Jesús Jesús se iba a ir Y él no iba a estar Con los discípulos Hay dos cosas Que para él Fueron muy importantes Además que él había estado Con ellos Más de tres años Él tenía ahora Que explicarle Cómo funciona El reino De Dios ¿Por qué? Porque El rey se iba Pero sus súbditos Se quedaban Y él quería Que ellos tuvieran Mentalidad de reino En inglés se llama Kingdom Manson La iglesia Tiene que tener Mentalidad de reino Somos linajes Escogidos Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios My God Para anunciar Las virtudes Del que nos llamó A su luz Alguien diga Alguien ayúdeme Alguien ayúdeme Gloria a Dios Oh my God Jesus Póngame en Hechos Capítulo 1 Verso 1 Importante Quiero que Si usted no capta Más nada hoy Capte Esto Aunque quiero Que lo capte todo Y lo va a captar Porque yo se lo voy A barrenar Hasta que le llegue Al subconsciente Aleluya En el primer tratado O Teófilo Aleluya Teófilo significa Hijo de Dios Teo es Dios Filo es Hijo Teófilo Hablé acerca De todas Las cosas Las cosas Que Jesús Comenzó Y enseñar Está hablando Del Evangelio De Lucas Lucas Escribe el libro De los Hechos Ok Pero ahora Teófilo Quiero que entiendas Esto Verso 2 Aquello que yo te dije Fue hasta el día En que Jesús Fue recibido Arriba Después de haber Dado mandamientos Por el Espíritu Santo A los apóstoles Que había escogido A quienes también Después de haber Padecido Se presentó vivo Con muchas pruebas Indubitables Apareciéndoseles Durante 40 días Y durante 40 días Les habló Acerca Del Reino de Dios No le habló De hacer Una institución No le habló De hacer Una estructura religiosa No le habló Ni de hacer Una denominación Ni Tampoco Los enseñó A organizar Una iglesia Le habló 40 días Acerca Del Reino de Dios Como lo hizo Versículo 4 Y estando juntos Les mandó Que no se fueran De Jerusalén Sino que esperasen La promesa del Padre La cual O sea Después que le habla Del Reino Le habla De lo que necesitan El bautismo Del Espíritu Santo Para poder Llevar ese Reino Y manifestar Ese Reino Porque la operación Del Reino Viene conjunta Con el bautismo Del Espíritu Santo El bautismo Del Espíritu No es simplemente Una etiqueta Para que te llamen Pentecostal Cuadrangular Maranata O Asamblea No es nada No es nada de eso El bautismo Es para darte Poder Kingdom Power Poder del Reino Diga Poder del Reino Amén Vamos 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 Ya que estamos aquí Le voy a enseñar inglés Diga Kingdom Power Kingdom Power Ya sabe algo inglés Aleluya Kingdom Power Pero fíjense Que interesante Volvamos otra vez Creo que Al verso 2 Hay algo ahí Hay algo ahí Que se me olvidó Recalcar Hasta el día En que fue recibido Después de haber Dado mandamientos Por el Espíritu Santo Escucha esto Jesús glorificado Jesús resucitado Aún tenía que depender Del Espíritu Santo Mientras estaba Ministrando aquí En la tierra Aún después De haberse levantado Con un cuerpo glorificado Indicando eso Que todo el que Ministra en la tierra No lo puede hacer Sin la persona Y el poder Del Espíritu Santo Cuando la iglesia Cree que es más Inteligente que Dios Y que es más Inteligente que Jesús Cae en decadencia Espiritual Cae en religiosidad Porque Aún Jesús Se levanta De los muertos Gloriosos Victoriosos Y tenía que depender Del Espíritu Santo Porque todo el que Ministra aquí en la tierra Necesita El Espíritu Santo Cuando se vaya Para el cielo Ya no lo hace Falta Y que hizo Por 40 días De que le enseñó De reino De que le enseñó Hermano Yo quisiera Tener esa serie De enseñanza Yo quisiera Tener esas conferencias Yo daría Todo lo que tengo Pero ahora Dependemos Del Espíritu Santo Ahora yo sé Básicamente Lo que le enseñó Lo que le enseñó Es lo que Practicaron ellos En el libro De los hechos ¿Qué hicieron En el libro De los hechos? En el libro De los hechos Nunca se organizó Una institución En el poder del reino En el poder del reino En el poder del reino La influencia del reino Y la iglesia Estuvo poderosa y saludable Mientras Mientras Era iglesia del reino Cuando se Institucionalizó Perdió el reino O cuando ella Llegó a creer Que ella Era el reino En vez de saber Que el reino Es de Dios Gracias Padre De gracias a Jesús De gracias a Jesús Oh my God Por ahí unos hermanos Aplaudieron Y como que Los dejaron solos Aleluya Usted ha aplaudido Tanta tontería En este país Aplauda a Jesús Y aplauda al reino Ahora Por favor ¿Qué pasa? My God Shikala Masaya Yo no estoy Predicando esto Solo para ustedes Estoy predicando Para mí Hace muchos años Que prediqué del reino Pero yo necesito Y yo sé que aún Hay algo más Y sé que aún Lo que estoy predicando Viene con una Visión fresca Una unción fresca Y una revelación Extra de cosas Que yo nunca Había entendido O dicho antes ¿Por qué? Enseñamos del reino Número 5 Porque fue lo que Pablo predicó En una casa alquilada Por dos años Mientras estaba Preso en Roma Y esperaba Ser juzgado Por el César Eso fue lo que Él hizo Vamos a Hechos 28 30 al 31 Para que veamos Pablo había sido Tomado prisionero Y dice que En el versículo 30 De Hechos 28 El último capítulo Y Pablo permaneció Dos años enteros En una casa Alquilada Y recibía A todos Los que a él Venían ¿Qué hacía? Verso 31 Yo quiero que ustedes Sepan Que ustedes se prediquen Ustedes mismos ¿Qué hizo por dos años? Predicando ¿Qué? El reino Fíjense que no dice Acerca del reino Dice el reino Porque hay gente Que predican Acerca del reino Hay otros que predican El reino Acerca es De vez en cuando Él predicaba El reino Todo lo que Él predicaba Era el reino Predicando El reino de Dios Y como consecuencia Y enseñando Acerca Del Señor Jesucristo Reino y Jesús Jesús y reino Jesús y reino Reino y Jesús La iglesia Necesita Hablar de Jesús Y hablar De su reino Hablar del reino Y enseñar De Jesús Jesús Reino Reino Jesús Reino Jesús Jesús Reino Reino Jesús Jesús Reino Reino Jesús Jesús Reino Y si a alguien Le molesta Que se muerda Los ojos Vamos a predicar El reino De Dios Y vamos A llevar A Jesús Dice que Hacía esto Abiertamente Y sin impedimento Abiertamente Debe ser Bastante importante Porque él Después de esto Fue ejecutado En Roma Por la causa Del reino De Dios Entonces Eso me da Entender a mí Él no quería Él quería dejar Un legado Del reino A sus discípulos Él no quería Que el reino Terminara Que la influencia Del reino Terminara Con estos apóstoles Y ningún Pastor O predicador Responsable O apóstol Responsable Debe permitir Que lo que Él Que él Se lleve A la tumba Lo que él Sabe O que Simplemente Lo que él Sabe Lo deje Para escribir Un libro Para hacer Plata Y yo soy Escritor Lo que Dios Le da A un hombre De Dios Es para que Se lo dé Al pueblo De Dios Y para así Que en algún Momento Ese hombre O esa mujer Se van Se salen Del medio Ellos dejen El legado De lo que Ellos enseñaron Y de lo que Ellos predicaron Para bendecir A la generación Que viene Pero hay líderes Que mueren Y los que dejan Es un mal testimonio Nadie dijo Amén Por eso Ya se ofendió La religión Que visita Aquí De vez en cuando Acaba de visitar Religión Fuera Ah yo conozco Ese demonio Oh que lo conozco Papá no me toque Ese es mi teddy bear ¿Sabe lo que es un teddy bear? El peluchito ese Yo duermo Yo duermo con él Religión Fuera Yo quiero dejar Un legado Y lo estoy viendo En el mundo entero Y lo tendré En Panamá Jesús tendrá Una generación Diferente Una generación De reino En Panamá Para su gloria Para su honra Para que el mundo Sepa Que Jesucristo Es el Señor Algo grande Viene Algo Se está gestando En el mundo Del espíritu Y la gloria Del Señor Se va a manifestar Y la gloria De Dios Va a ser cosas Nunca vistas antes Y el Espíritu de Dios Va a caer Sobre este país En una forma Que nunca Hemos visto O imaginado Antes Mi compromiso Es con Jesús Y con su reino No tengo compromiso Con nadie Ni con nada Nada Ni nadie Me coarta Nadie Ni nada Me manipula Yo soy Un hombre Del reino Soy un hombre De la palabra Soy un hombre Del reino De Dios Soy un hombre Del cielo Mi ciudadanía Está en los cielos Yo doy gloria A Dios Alguien De gloria A Dios Oh venga Tu reino Este globo terrestre Venga Tu reino Este globo terrestre Venga Tu reino Este globo terrestre En los años Que llevo Enseñando El reino Nunca Había Percibido Una apertura En el mundo Espiritual Cuando lo predico Como la que estoy Percibiendo Ahora Por qué Enseñar Acerca del reino Todo el mundo Está buscando Pruebas Y señales A ver Cuando es el rapto Cuando es la segunda Venida Vamos a ver Cuando va a ser Mateo 24 14 Y será Predicado Este evangelio No cualquier evangelio Hay muchos evangelios Que no es del reino Lo siento Todos los orgullos Que hay Denominacionales Religiosos Sectarios Todos los orgullos Que hay Hay muchas cosas Que es otra cosa No es el evangelio Del reino Y será predicado Este evangelio Del reino Este El que Jesús Trajo El que Pablo Enseño En todo el mundo En todo el mundo El gobierno de Dios La influencia De Dios Para testimonio A todas Las naciones Y entonces Y entonces Y entonces Vendrá el fin La gente Están pendientes A ver Que va a ser Putin Que va a ser ISIS Y que va a ser Irak O Irán La gente Está pendiente A ver Los 200 millones De chinos Que supuestamente Van a venir A la batalla De Armagedón Y todas esas cosas Que yo también Las sé Pero a muy poca gente Se le ocurre Ir al sermón Del monte Y a ver Que fue lo que Jesús dijo Porque aún Guerras Rumores de guerra Dicen que son Principios de dolores Pero aún no es el fin Por los últimos Desde que Jesús Se fue Desde que Ha habido Guerras Rumores de guerra El mundo ha estado En rumores de guerra Desde que empezó Y así va a terminar Así que esa no es la señal La señal es Y será predicado Tiene que haber Un énfasis En la predicación Y Dios nos va a dar Estrategias Y Dios tiene que Sacarnos del cajón Hay que aprender A pensar Fuera del cajón No pensar En la forma Clásica Y la forma Convencional Pero que sucede Cuando Dios Empieza a sacar A la iglesia Del cajón Empieza a hacer Cosas que están Fuera de lo Convencional El fariseísmo Y la religión Se levanta Porque ellos Quieren que Dios Lo haga La forma de ellos O que Dios Le pida permiso A ellos Dios no tiene Que pedirle Permiso a nadie Imagínate Que Lutero Le hubiera pedido Permiso al Papa Para la La reforma Una pregunta Todavía estuviéramos En Roma Todavía estuviéramos Vendiendo Indulgencia Es que Lutero Fue un malcriado Porque no vino Y consultó Con el Papa A ver si estaba De acuerdo Nadie Que esté en la religión Nadie Que está mal Va a estar De acuerdo Con la reforma Porque amenaza Su status quo Amenaza Sus intereses Y Dios Va a seguir Revelando Estrategia Hermanos Hay que alcanzar A este mundo Y en la forma Convencional No se va a alcanzar Con todo respeto No podemos enviar A un joven Lleno de fuego Y lleno del poder De Dios Y lleno de fe Dos años Aprender teología Y filosofía Y doctrina sistemática Y teología Y todas las guías No, nada de eso Porque en los dos años Lo que sale es Lleno Con la cabeza Bien grande Y un corazón Pequeñito Porque Hay una tribu De indios En el Amazonas Que se llaman Creo que los íbaros Y los íbaros Se especializan En que ellos Le reducen Las cabezas Cuando matan A las personas Le reducen Las cabezas Y la cabeza Queda así No importa Lo grande Que sea De cabezón Todavía No se explican Por qué Pero sabe Lo que hace La religión Le reduce A la gente No la cabeza Le reduce El corazón Y le Enlarga La cabeza Por eso La gente Pierde La sensibilidad El amor La pasión La misericordia La visión Oh Basha La bacaya Entiende No me sorprenda Dios tendrá Que darnos Aún Nuevas estrategias Nuevas formas De evangelizar Nuevas formas De llevar A Jesús A las calles Nuevas formas De 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 convencer A esta generación Que Jesús Es más Que lo que Le han dicho Y que Él está Interesado En bendecirlo Él no está En condenarlos En el oeste Los pelados Están Sin convertirse Están Y haciendo Los dramas Y yo Dejo Que los Hagan Y haciendo Los dramas Predicándole A otros Se salvan Ellos también Y será Predicado Este evangelio De que De reino Y entonces Vendrá El fin Número Siete Porque Predicamos El evangelio De reino Porque El fin Perdón El siete Porque estamos En los días Que Daniel Profetizó Ahora si Eso lo creo Que el Dios Del cielo Levantaría Un reino Que no será Jamás Conmovido De eso Hablaremos En otro tiempo Pero dale Un antecedente Ahora Un saborcito Daniel 2 44 Está hablando De la interpretación De la estatua De Nabucodonosor Daniel Por medio Del espíritu Le dio La interpretación Y después Que le dice Que eran Diferentes Reinos Desde la cabeza Cuando llega A los pies Dice En los días De estos reyes Hablando De los pies Que estaban Era una combinación De barro Y hierro En los días De estos reyes El Dios del cielo Levantará un reino Que no será Jamás destruido En los días De estos reyes En los días De estos En los días Pueden ser años Ni será el reino Dejado A otro pueblo Este reino De Dios Desmenuzará Y consumirá A todos Estos reinos Pero el Permanecerá Para siempre No estamos Diciendo Que nosotros Vamos a traer El reino En la forma Como se está Enseñando Lo que estamos Diciendo Es que nosotros Vamos a hacer Una influencia Positiva Del reino De Dios Y nosotros Seremos instrumentos Para facilitar Que Cristo Este listo Para descender Del cielo Y cerrar El kiosco A todo el mundo Y decirle Se terminó Ahora me toca a mí Ahora viene mi reino Justicia Paz Gozo En el Espíritu Santo Pero mientras Él llega Estamos nosotros Anunciando El reino Operando En el reino Predicando A Jesús Gloria a Dios Porque eventualmente Vamos a reinar Con Él Estamos hablando De un reino Que ahora Está en lo invisible Pero viene un futuro Cuando se va a manifestar En lo En lo visible Porque los reinos De esta tierra Serán los reinos En nuestro Señor Jesucristo Está en Apocalipsis Serán Hay gente que tiene Tantas ideas acerca De cómo va a ser Después que Jesús Venga Algunas personas Creen que inmediatamente Que Jesús venga Hay un juicio Y enseguida Ya 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 van Los cielos Y la tierra Van Arder en fuego Y no 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 Hermano La Biblia dice Y las naciones Que han sido salvas Yo sé que hay gente Que tropieza con eso Pero dice Y las naciones Que han sido salvas Hay naciones Que van a ser salvas Porque Panamá No puede ser una de ellas Yo quiero ver a Panamá Arrodillada A los pies de Jesús Yo quiero ver a Panamá Arrodillada A los pies del Rey De Reyes Señor de señores Haz gloria a su nombre Y quiero que usted entienda esto Siempre que viene una verdad Que va a revolucionar la iglesia Siempre viene la falsedad La falsedad viene para desvirtuar La verdad Yo creo en prosperidad Pero Que fue lo que hizo el diablo Se la inventó De desvirtuar Toda la doctrina De bendición y prosperidad Para que la gente no crea Y para que la gente sea dañada Y desvirtuar totalmente Lo mismo ha pasado Con el bautismo del Espíritu Santo Lo mismo ha pasado Con la liberación Lo mismo ha pasado Con la adoración Lo mismo ha pasado Con el discipulado Lo mismo ha pasado Con el mover profético Con todo mover Ha pasado lo mismo Satanás trae una falsificación Para que ya la gente No quiera Lo real No me importa Lo que suceda No me importa Que interjiverse Una doctrina Sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Gloria a Dios Claro que los brujos Hablan en lenguas Pero en mi nombre Hablarán nuevas lenguas Yo no voy a dejar De hablar lenguas Porque los brujos Tampoco voy a dejar De profetizar Porque hay falsos profetas Tampoco voy a dejar De hablar de reinos Porque algunos Han reducido el reino A algo totalmente político O geográfico En vez de hablar De esta influencia espiritual De gobierno Que estamos hablando En esta noche Por esta razón Estas siete razones Es que es importante O sea voy a leer Las siete razones Y con esto voy a terminar Esta humilde enseñanza En esta noche Mis mensajes no son largos La primera era Todo lo que existe Lo que somos Y lo que tenemos Proviene del reino Eterno Invisible De Dios Número dos Porque el reino Es la dimensión espiritual Donde están todos los recursos Que necesitamos Para esta vida Y la venidera Número tres Porque más Del 80% Del contenido De la enseñanza Y predicación De Jesús Fue acerca Del reino De Dios Cuarta razón Porque fue el último Y único tema Que Jesús predicó Por 40 días Después de levantarse De los muertos Cinco Porque fue lo que Pablo Predicó en una casa alquilada Por dos años Mientras estaba preso En Roma Esperando el juicio Seis Porque el fin No vendrá Hasta que las buenas Nuevas del reino Sean predicadas En todo el mundo Porque predicamos El reino Número siete Porque estamos En los días Que Daniel Profetizó Que el Dios del cielo Levantaría un reino Que no será Jamás conmovido Y ese reino Se supone Que esté En la iglesia En nuestra predicación En nuestra En nuestra oración ¿Por qué? Adelantándome un poquito ¿Por qué? Porque aún Jesús Dio la oración modelo Y dando esa oración Él no pudo dejar De mencionar Venga tu reino Todas las causulas Son importantes Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Y enseguida Venga tu reino Se echa tu voluntad Como en los cielos Hace también en la tierra Cuando el reino viene ¿Qué se hace? La voluntad de Dios Y después Entonces Nos enseñó a orar Por las Por la provisión Después Danos hoy El pan No sin antes Buscar el reino Aún Jesús Lo puso claro En el Padre nuestro Primero el reino Y la voluntad Y después El pan nuestro De cada día Danoslo Hoy Levante sus manos Y ore conmigo Pídale revelación A Jesús No se conforme Ni aun con lo que oyó A usted se le va A añadir A lo que usted oyó Siga orando Oh Aleluya Aleluya Padre en el nombre Del Señor Queremos oír Tu palabra Queremos entender Estos misterios Queremos ser De bendición A nuestro país Queremos ser De bendición A este continente Queremos hacer La voluntad De Dios Queremos Oh Dios Aleluya Captar El espíritu De Jesús Cuando anunció El reino Permíteme Captar El espíritu De Pablo Cuando anunció El reino Permíteme Captar El espíritu De La iglesia Primitiva Cuando Dondequiera Que iba Llevaban El reino De Dios Que este reino De Dios Ven y se manifieste En nuestras vidas En el nombre De Jesús Amén Pueden sentarse Antes que usted De su diezmo Y ofrenda Escuche esto Porque dar Es un principio De reino Dar Eso dijo Cuando tú Des Es un principio Todo lo que Jesús enseñó Fue un principio De reino Donde que tú Vas a sembrar Tú vas a sembrar En el reino Tú vas a sembrar En la dimensión Espiritual Donde Dios Reina Y sabe una cosa En vez de tú Verte como alguien Que da una Una migaja Al Señor Debes verte como Un inversionista Del reino Diga conmigo Yo soy Un inversionista Del reino De acuerdo A tus posibilidades De acuerdo A tus medios De acuerdo A como Dios Te ha prosperado Nunca Con obligación Nunca Con manipulación Sino Por revelación De acuerdo De acuerdo De acuerdo Gracias.